El deseo de todo niño cuando escribe su carta a los Reyes Magos es que estos traigan exactamente lo que se les pide. Un trailer, un robot, un carro de control remoto, un perro de juguete, un peluche y ya. Aunque a diferencia de Brian, Sebastián se vio más comprensivo con los Reyes y no se vio exigente. No les pedí nada, solo lo que ellos me dieran, porque hay que recibir lo que nos den, no hay que ser tan encajosos, porque todavía nos ayudan y para pedir mucho. Gracias por todo este apoyo que nos dan y para los niños necesitados que no les trajeron los Reyes. Así como Brian y Sebastián, cientos de niños de una de las colonias de escasos recursos de Morelia, recibieron este 6 de enero la magia y los regalos de los Reyes Magos, acompañados de voluntarios. Estamos trayendo juguetes a los niños de escasos recursos de aquí de Trincheras. Fue por medio de una asociación, por medio de padrinos, padrinos que estuvieron apoyando a los niños. Pues es algo maravilloso, es algo maravilloso el poder regalar una sonrisa a un niño, no tiene precio. Melchor, Gaspar y Baltazar contaron con la ayuda de más de 40 voluntarios, quienes se juntaron a través de las redes sociales y ayudaron a juntar los juguetes que pidieron en las 200 cartas que enviaron los niños de la colonia Trincheras. Nos organizamos amigos, compañeros de escuela, viejos compañeros de escuela, a través de las redes sociales nos comunicamos y contribuimos unos con un juguete, otros con lo que puede cada uno. Durante todo el año se captan las cartas de los niños y tratamos de darle al niño lo que él pide en la carta. Esta noble labor es una tradición altruista que comenzó desde hace ocho años, ahora encabezada por la señora María Auxilio Magaña, quien es la presidenta de la asociación Centro Educativo Comunitario Aprendiendo a Vivir. Para Acuasar TV, César Hernández.